en la iglesia adventista todo lo ajeno los reclaman como de ellos se puede observar a simple vista que el logo de ellos y copia de otras denominaciones o de otras instituciones copiaron la doctrina de la creencia de que cristo venía en 1843 del padre la cunsa sacerdote chileno copiaron el estado de toda la gente de otros autores copiaron el conflicto de los siglos de john milton copiaron varios libros de farrar de ingraham de alto y de otro la biblia y copia de copias todo en la iglesia adventista y copia por eso su logo como se puede ver es copia de copias